Ehm... no sé cómo voy a hacerlo Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal una vez más Hoy os traigo la segunda parte, actualización sobre mis discos nuevos Como tengo un jarratito, vamos a comenzar Vale, pues vamos a empezar con aquí una listita de lo que ya os enseñé Entonces, lo primero que me sale en la lista es de ver Rebelde ya los enseñé todos y además os enseñé más específicamente todo lo que tengo sobre el RBD En un vídeo que os pondré por aquí, para que hagáis a través de ese link directo Todo lo que tengo de RBD De Operación Triunfo Tengo actualizaciones En el pasado vídeo os enseñé que tenía este de Operación Triunfo Pero... Tengo otros, nuevos A ver, os voy a enseñar primero estos que... A ver, no es Operación Triunfo pero son Operación Triunfo porque son concursantes de Operación Triunfo Pero yo los que voy a enseñar en esta sección De Operación Triunfo Son los que son de Operación Triunfo actualmente, no los antiguos, ¿vale? Entonces, tengo el disco de Aitana Que si os digo cuánto me costó Para mí era como robar la Aitana O sea, si os lo digo Costó 3€ Una promoción Y bueno, pues me lo compré, lo quería Y me lo compré Y... El segundo, pues aún No se ha dado el momento Pero me lo quiero comprar Y esto que lo visteis en un mega haul Fue por mi... Mi santo creo que fue El DVD Del tour de ese disco Que está muy bueno Y esto fue Flavio Mi Flavio La última edición de Operación Triunfo Que les pilló en medio de la pandemia además Y este era mi concursante Y sigue siendo mi concursante favorito De esa edición Flavio De verdad Si tenéis oportunidad Me he traído a veros su actuación Sobre todo Si no me recuerdo La de Shotgun Bustamante Tenemos actualización Pensaba que de Bustamante No iba a volver a haber Una actualización en la vida Pero finalmente Si que la ha habido Bueno, os voy a enseñar Los que tengo Que ya os los enseño Es un momento Este es el primero Están todos firmados Segundo Joder Tercero El cuarto Y ya los demás No los tengo Este es el último Que ha sacado Que son 20 años De un vecino Que ha pasado 20 años Desde que sacó su primer disco Bueno Desde que Operación Triunfo Y demás Y lo ha sacado Que está también firmado Está muy pésimo De los descendientes Os enseñé Alguno Entonces Os voy a enseñar Tengo ya los tres Que es un pedazo de disco La verdad Que Bueno Descendientes uno Mi favorita Descendientes dos Y los descendientes tres A ver Delirium Miss Ha vuelto a sacar un disco Antes de separarse Una de ellas Por suerte No ha sido mi Perry Ni mi Jake Porque Se me lleva Se me lleva a ir mi Perry Y me muero Me voy con ella detrás Como decía No es el último Que han sacado Tengo pendiente De comprármelo Pero no sé Pero no sé si os enseñé Este Este es bueno Yo lo enseñé Me compré Bueno Me regalaron Este Que es el que tiene El librito Bueno Del disco Que también No sé para qué tanto espacios El disco está en la mitad de arriba Ahora pasamos a Serena Gómez Os enseñé Que los tengo todos Entonces pues Solamente me faltaba El último en su momento Y luego saco Este invierno Otro Así que son estos dos Rare Rare Como pronuncie Me cuesta mucho Pronunciarla bien No sé pronunciar esa palabra Pero bueno Rara O raro Más con un femenino Lo que queráis La versión de luz Esta era la de Supuestamente de Target Pero bueno La he traído aquí también Y Revelación Que yo la portada Se la cambié Como no ponía nada Revelación por ningún lado Y pues esta portada Pues no me gusta mucho Pues Yo le he puesto esta Según Esta lista La colección Compre de 50 sombras de Grey No la tenía No sé cuál os enseño El caso es que yo Cuando apunté esta lista Me lo dejé todo muy claro Pero yo ahora la leo Y no me acuerdo Así que más o menos Os enseño lo que Pone ahí Que no Os he enseñado Uno que no tenía En ese momento Supongo que sería el primero La verdad Y bueno Pues 50 sombras 50 sombras más oscuras Y este pedazo de disco 50 sombras liberadas Tengo que reconocer Que el que más me gusta es Mi hermano interrumpiendo Después de esta interrupción Tengo que reconocer Que el que más me gusta es 50 sombras liberadas Ahí que me daba El reflejo Pero este también Está súper guay El que menos me gusta Es el primero Está muy bien el disco La verdad Que es un disco Que tal vez hay que escucharlo Pero Se me cae todo Pero no es igual Ay no se caiga Que valéis mucho dinero Bueno la itena vale poco No os caigáis Luego tengo apuntado Justin Bieber Que os enseñé todo Menos el último Creo que no contaba con este James Cháñez También no sé pronunciar Esa palabra Pero bueno Este disco No sé cómo sentirme Con este disco O sea Está muy chulo Pero lo comparo Con el resto De los de Justin Y es el que menos me gusta La verdad Y luego está esta fantasía Que acabé de sacar Hace poquito Fantasía O sea Esto es una pasada De disco Fives and the Summer Yo juraría Que este os lo enseñaría Pero como no estoy 100% segura Pues lo enseño Yo creo que sí Que es 100% segura John Broad Que es un pedazo de disco También Y luego está Khan Que a pesar de que tiene Tiff Que es una De mis canciones Favoritas Del mundo mundial No solo de ellos Sino del mundo mundial No es el disco Que más me ha gustado De ellos La verdad Pero aún así El disco está Bastante bien Y por último Este Creo que no estaba Incluido Es el disco Dani Fernández Incendios Un pedazo de disco De verdad Y bueno Está Fui a la firma de disco Está el primero También firmado Fui a las firmas Y luego Ha sacado Esta reedición Que es igual Pero en azul Un poquito más grueso También Dedicado Y la verdad Es que está muy bien Es un disco Que yo En un principio Cuando Dani Fernández Pertenecía a Ori Y bueno Cuando se resolvió El grupo Pues en un principio Yo dije Voy a seguir a Dani Hasta el infinito Y más allá Me da igual Lo que va a cantar Y sé que va a cantar Este tipo de música Pero aún así Yo voy a seguirlo Aunque no sea Pues mi fuerte música Pero me sorprendió muchísimo Cuando lo escuché De verdad Son unas canciones Que son una pasada Que tienen una letra increíble Entonces Os lo recomiendo mucho Aunque no sea Vuestro tipo de música Porque está súper súper bien Y como digo No es mi tipo de música Y me ha encantado Y cuando lo escuché Fue como Guau Iba a seguirlo Pero es que Como personalidad Y voz Pero es que Ahora también Por música Increíble De verdad Ya está aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Activar la campanita Recordar que todos los lunes Miércoles y viernes Hay capítulos en Wackpad Y que aquí Todos los domingos A partir de 6 y media Bye